Un domingo más, vamos allá con lo que nos espera esta semana en La Promesa. Ya lo sabes, suscríbete, no te pierdas nada y día a día el avance semanal. La vuelta de Catalina a Palacio levanta ampollas, hasta el punto que Alonso se ve obligado a intervenir. Mientras el marqués sigue evitando a María Antonia, Cruz le cuenta a su amiga que no puede soportar a Catalina. Lorenzo consigue que María Antonia y Alonso se queden solos despistando a Cruz. En dicho encuentro se produce un nuevo beso de María Antonia y Alonso. El marqués vuelve a dejarle claro la imposibilidad de que haya algo entre ellos, pero arrepentido por este arranque, intentará acercarse a su mujer con poco éxito. Ayala continúa recuperándose. El conde toma una decisión muy dura para el futuro de Martina. Catalina intenta ayudar a su prima investigando lo que pasó antes de que se encontrara el veneno en su habitación, pero no parece dar con nada hasta que le dicen que hable con Petra. El ama de llaves será quien le dé las pistas necesarias para destapar la verdad. Más tarde todos presionan a Ayala para que no denuncie a Martina ante la Guardia Civil y éste toma una determinación completamente sorprendente, decidido a que internen a la chica en un sanatorio mental o sea condenada a la cárcel. Con la información que consigue Catalina se enfrenta a la marquesa, pero no puede superar este último enfrentamiento con Cruz y vuelve a retirarse al hangar. Al menos parece convencer a Margarita que no puede evitar los remordimientos por haber sospechado de su hija y registrado su habitación. Está dispuesta a cualquier cosa con tal de impedir que Ayala ingrese a Martina en un sanatorio. Tras el desencuentro con Cruz, Adriano entiende por qué Catalina piensa lo que piensa. El acercamiento entre ellos irá mucho más allá y parece que su relación empieza a nacer. La frustración de Cruz por las noticias de la guerra no cesa y la marquesa cargará contra todos los que se le crucen en su camino. Mientras, en el servicio, Candela busca la solución para los problemas de virtudes con su hijo. La hija de Simona se marcha en busca de su hijo, pero al ver que no llega, la cocinera decide marcharse en su busca, sin saber que la criada está a punto de llegar. Esta regresa sin su hijo ya que sus suegros le piden una garantía de solvencia económica para devolvérselo. Lope le pide disculpas a Vera, que sigue recibiendo presiones de Santos, pero lo cierto es que Vera y Lope cada vez están más cerca. Santos es testigo y decide llevar al límite la situación con la doncella, hasta puntos repugnantes y macabros. Lope vuelve a pelearse con Santos para proteger a Vera de una nueva agresión, Ricardo media, pero aún así Lope pondrá en conocimiento de Rómulo la actitud abusiva de Santos hacia Vera. Por último, Petra no quita el ojo de encima a Jana, consciente de que oculta algo, en lo que Gregorio regresa al palacio para encontrarse con Petra, que traslada al hombre sus sospechas. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa y capítulo de lunes a viernes, los cinco días. Suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.